1, 2, 1, 2, 3, 4 Les platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todo el herido se pudo volar No hay vestido que le pueda caer y cuando camina para el sol No hay vestido que le pueda caer y cuando camina para el sol No hay vestido que le pueda caer y cuando camina para el sol Cuando fue a la playa se metió a bañar y toda la gente le empezó a gritar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!